De los matrimonios entre parejas del mismo sexo, esta es la opinión de Hipólito Mejía. Si a mí me toca firmar un decreto de matrimonio, yo no lo firmo. Quiere ser y multiplicador. Y así no se crece. No hay forma de embarazar a un compañero tuyo, no hay forma, o una compañera.